Música Ha llegado el día Ha llegado el momento Ha llegado uno de los videos Más apoyados, más queridos Más odiados, más criticados Más, más Ya es que ya no sé cómo llamarlo porque tenemos Dos años haciendo esta mierda y no sale nada Para ponerlo en situación, hace dos Años y puede ser Alrededor de tres meses, es decir Un tiempazo enorme Salieron dentro del juego Las cajas fuertes, desde sus inicios Han sido un objeto Total y absolutamente pago Pero Yo lo intenté y De una forma super épica porque Al principio las cosas no eran tan complicadas Conseguirla, es más, un datazo Cuando sale algo nuevo, cuando colocan Algo nuevo dentro del juego, siempre durante Un mes o un mes y medio o algo así No es tan difícil conseguir esa cosa nueva Pero luego le bajan el drop y le bajan O le aumenta mejor dicho la dificultad Para que sea más complicado Ha pasado absolutamente con todo dentro del juego Y la caja fuerte no fue la excepción Pero yo hice una pequeña apertura chiquitita Ese video está dentro del canal Tiene como 70 mil reproducciones Consiguiendo mi primera caja fuerte Hace dos años y como tres meses atrás El tema fue que yo me encontraba En ese momento en una beta Y esa beta de mala De mala fortuna Tuvo unos problemas Y no se grabó lo que hicimos allí Y sufrimos un retroceso Lo que estuvimos participando Yo la caja fuerte la perdí Entonces claro, lo reporté Y Kefir lo que hizo fue regresarme mi dinero Luego ese mismo dinero lo volví a invertir En otro video Y no me salió nada Luego lo volví a invertir en otro video Y no salió nada Luego me volví a comprar 20 Y no salió nada Que patético eres Esperaba más de ti Diez videos después Gastando un montonazo de dinero A lo largo de dos años y medio No me ha salido la caja fuerte Nunca me he gastado realmente mi dinero En aquella época Utilizaba una aplicación Que se llamaba Playmogo Que era buenísima Realmente mucha gente se benefició Incluyéndome Y muchos suscriptores Pero la aplicación era tan buena Y daba tanto dinero que quebró Entonces ya no existe la aplicación Y ahora utilizo Google Play Rewards Que ya se las he recomendado mucho Aunque no está en la mayoría de los países de Latinoamérica Está en Estados Unidos En Canadá Está en México España Etcétera Etcétera Pero bueno La tienen ahí disponible Para los que tengan la oportunidad Y con esa Me estuve comprando El año pasado hicimos dos aperturas más Y al principio de este año hicimos una Las cajas no son muy costosas Pero no me sale la caja fuerte Y luego de más de 100 cajas En muchos videos Realmente yo considero que eso está bugueado ¿Qué fue lo que pasó? Que hablé con Kefir Y le dije Mira ya he abierto más de 100 cajas No he podido recuperar la caja fuerte Y esto es un capricho dentro del canal Es algo así mismo Un capricho que tenemos dos años y medio Intentando volver a tener La jodida caja fuerte en mi casa Y oye Deme una caja fuerte y ya Mándeme una caja fuerte al cupón Estoy cansado de gastar dinero en esto Dijeron que no me lo podían mandar Que no se podía Que no podían Regalarle un objeto único Y pago a nadie Ni a mi ni a nadie Y yo dije Bueno pero Yo no voy a gastar más dinero en esto Entonces Perdí todo mi dinero en algo Que probablemente esté bugueado Y nada Entonces Me dieron 40 cajas Ok Me dijeron Bueno te podemos dar cajas Pero no te podemos dar la caja fuerte Directamente Y yo fue Y yo me quedé así como que Ok No me puedes dar la caja fuerte No me puedes dar la caja fuerte Pero me puedes dar cajas ¿Qué me quieres decir? Que las cajas siguen bugueadas E igual no voy a tener la caja fuerte nunca Bueno Por lo menos Vamos a intentarlo Las 8 extra Tenía algo de dinero en estos días Y bueno Me lo gasté para comprar unas extra allí Y que la apertura sea un poquito más genial Estas cajas no dan absolutamente nada Todo lo que hay Todo el contenido de estas cajas El hecho de que Kefir me haya regalado Estas 40 cajas No implica nada Porque absolutamente Nada 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 de lo que hay acá Es que no me sirve Ni a mí Ni a nadie Al menos que sea un jugador Que está arrancando Que apenas está gateando Dentro del juego Lo único que vale la pena Es la caja fuerte Y es un capricho Porque realmente tener la caja fuerte Dentro de la casa No va a cambiar absolutamente nada Y desde el fondo de mi corazón Yo siento que esto está bugueadísimo En mi cuenta Incluso también Ya abrimos más de 100 cajas De la primera semana De todo el tema de la prisión Y me dio solamente una batería Así que yo siento que tengo cosas Real, real, real Realmente bugueadas en mi juego O soy de esos jugadores Que no les sale Lo mejor Y ya Por alguna razón Hay cosas que me siento beneficiado Hemos tenido aperturas acá De moto O de cosas realmente geniales Y me ha salido Cuando buscamos en mi perro Las habilidades de líder Por ejemplo Allí Esa fue una de las mejores aperturas De la vida Jugando Last Day Por eso es que Aurora Pega 20 puntos de daño Las cosas de la motocicleta Me salieron Todos los diseños Y todo lo bueno Con la expansión De la mochila Todo me salió En apenas Los primeros 21 niveles Una locura también Pero para otras cosas Como estas No sé Eso está súper bugueado Pero bueno Son 48 Ya es una cantidad Bastante exagerada Yo invertí En 8 cajas nuevas Siempre digo Que no voy a hacer Más videos de esto Siempre digo Que hasta aquí llegué Que no puede ser Que Que jodida caja Pero Luego de 4 meses O 5 meses Vuelvo a grabar otro video Bueno Vamos a ver Por ahora Ya abrimos Una buena cantidad Esta vendré haciendo la décima Y no sale ¡Venga vieja! ¡Por fin! ¡No joda! Y no sale ¡Naaaaa! ¡Venga vieja! ¡Venga vieja! ¡Aleluya! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Qué pira! ¡Aleluya! ¡Cuántas cajas! ¡Dios mío! ¡Cuántos videos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! ¡Por fin! Un poquito de café aquí ¡A la virga! ¡No me lo creo! ¡Por fin! Los vecinos me van a votar Porque como estamos todos en cuarentena Todos están en su casa Tanto arriba como abajo Como a la izquierda Como a la derecha Como al frente Y seguramente me van a tocar la puerta Que mira tú Pedazo de loco de mierda Que está Porque mira tantos gritos Los que me siguen dentro del canal Los que Los pocos veteranos Que todavía siguen suscritos Y viendo mis videos Desde hace dos años y medio atrás Sabrán el sufrimiento Y la felicidad que representa esto ¡Aleluya! ¡Ah! No lo puedo creer Por fin Y salió en las primeras diez Yo creo que es que Lo tenía súper bugeado De verdad que Esto estaba bugeado Porque yo hacía apertura Y apertura Y apertura Y no salía nada Pero creo que Me lo solucionaron ¿Ok? Creo que entraron en mi cuenta Vieron que lo tenía bugeado Lo arreglaron Y luego me dieron las cajas Para yo ganarme Mi Mi caja fuerte En la apertura ¡Ya! Por fin Tengo La jodida Caja fuerte En mi casa Que no hace falta Para una verga Pero la quería poner allí Porque la caja fuerte Al final Son solamente Cinco espacios Y como no se puede romper Hubiese un poquito Más de sentido Fue un poquito Más interesante Tener una caja fuerte Si hubiese una Probabilidad De romper Las paredes Nivel 4 Que tú digas Bueno Me puedes romper Las paredes Nivel 4 Pero la caja fuerte No me la pueden abrir Así que guardo Lo más 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 Preciado Dentro de ella Que tampoco Que sean muchos espacios Solamente Cinco Y Oye Bueno Ya Ya por fin Dios mío Por fin Ya puedo pasar La página Por fin Ya no tengo que Ni gastar dinero Ni tampoco Sufrir Buscando una caja fuerte Si acabaron Los videos Buscando caja fuerte Familia Lo hemos Logrado Este es un momento Épico De verdad Que es un momento Épico Dentro de mi canal Ahora Me da una curiosidad enorme ¿Será que me saldrá otra? ¿Será que me darán Una segunda caja fuerte? Y no solamente tendré Luego de tanto tiempo Una Sino que pueda tener dos Sería genial Vean que incluso Ya me ha dado dos veces Los sensores de calor Que eso también era Algo que me daba Mucha bronca Que siempre me salían Dos o tres veces Los sensores de calor Pero nunca me salía La caja fuerte Y en teoría La probabilidad de los dos Es la misma Y siempre Siempre En todas las aperturas Me salía dos o tres veces Sensores de calor Y nunca la caja fuerte Vamos a ver Todavía quedan Veintiún cajas Quedan muchas cajas Uno diría Oye En cuarenta y ocho cajas Que me salgan Un par de veces No estaría mal No sería como que Descabellado Pero ya estamos contentos Ya lo hemos logrado Ay Por fin Por fin Por fin A ver Vamos 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 Ahora Es lo que siempre les he dicho Ojalá estas cajas Tuviesen algo más llamativo Alguna arma arriba No sé Incluso ayer Imagínense En el directo que tuvimos ayer Como siempre Al final del directo Ahora Es ya como que Una tradición Dentro de mi canal Que al final de los directos Siempre hago un saqueo O una venganza Lo que tenga disponible Y ayer casualmente En la venganza Conseguí un cofre Una base Con un cofre Que tenía como Doscientas piezas De torreta Ustedes lo vieron Lo que estuvieron Hasta el final conmigo Y me llevé solamente Veinte Que dije Bueno Estuve utilizando algunas Por allí En algunas cuestiones Así que me llevo veinte Para recuperar Pero No me interesan Es que tengo muchísimas No hacen falta Los sensores de calor Tampoco hacen demasiada falta Ahí me salieron Hablando De ellas Y los materiales de arriba Tengo muchos acumulados También Ahí me salió Por la tercera O cuarta vez El sensor de calor Que es lo que les digo Salen muchísimo Los sensores de calor Que en teoría Cuentan con la misma Probabilidad De que salga Una caja fuerte Y bueno Al final Solamente una Parece Solamente una Una y ya Una y ya Como que Bueno Ahí tienes tu jodida Acá fuerte Pero ya Tampoco te vayas a emocionar Tampoco te vayas a dar dos ¡Eee! ¡Venga vieja! ¡Vamos! ¡Venga vieja! A la vez He estado diciendo Que tampoco te vamos a dar dos Tampoco te emociones demasiado Me estoy babiando aquí En la emoción Tampoco te vamos a dar dos No te emociones muchísimo Y me da la otra Me callaron la boca Ahí En directo Bueno En vivo Aquí grabando Oye Que bien Que buena apertura Estas son las aperturas Que me gusta Otra vez Sensores Van creo que 4 o 5 De verdad que sensores Da muchísimo 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 Otra vez Es que yo creo Mira El tema de la probabilidad Que hay detrás De las cosas Yo siempre lo he puesto en duda Siempre Siempre Esto que dice acá Es 5% Y que se yo Yo creo que en el fondo Al final A nivel de programación Ellos le colocarán Puede ser que realmente Tenga un 5% De los sensores Pero probablemente La caja fuerte Tenga 1% O que se yo O esté buggeada O lo que sea Y lo han visto No solamente en este video Sino en todos mis videos Que siempre me salían 3 o 4 O hasta 5 veces Sensores de calor Como en esta apertura Pero cajas fuertes nunca O aquí 2 La última caja Y bueno Esto ha sido felicidad Absoluta 2 cajas fuertes Aleluya Kefir Por fin Aquí la tenemos Aquí la tenemos Que alegría Que alegría Y aquí la tenemos Aquí la vamos a colocar En el pasillo Este Al lado izquierdo Y Como que custodiando La puerta de metal Para el que no lo sepa Tiene solamente 5 espacios Era un capricho Eso era todo Era un capricho Quería tenerlas Y no solo saqué una Sino que tengo dos Probablemente las quite de acá Para Colocarlas en un punto En el cual no me interese Proteger nada No sé Puede ser acá Que no me importe Protegerlo Porque sé que no me lo van a robar Y bueno Salieron dos Estoy más feliz Y más contento Y posible El capricho Ha sido Logrado Así que lo dejamos Hasta acá Díganme en la parte Abajo de los comentarios ¿Quiénes ustedes Han intentado conseguir Una caja fuerte Y quienes lo han conseguido Y por favor Hazlo que A todo el mundo Que me ha hecho un meme Porque consigo una caja fuerte Y primero que yo Ahora quiero memes Yo consiguiendola Y quiero ver esos memes En Facebook Les dejo allí La tarea No olviden compartir Si les gustó No olviden Polarizar El botón de like Y nos vemos El siguiente video Que por cierto Así esta noche Recuerden Jugando Bleach Los quiero un montonazo Chao